Este es el estado actual de mi bicicleta, no me enorgullece para nada. Así que vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Desde que nos cambiamos a vivir a Santiago con la Valentina, la limpieza de mi bicicleta ha sido un desastre. Pero hoy día vamos a intentar solucionar eso. Esto es un pulverizador a presión que compramos hace un tiempo con la Valentina. Lo agarráis, le hacéis presión con el manguito y sale el agüita. Está en oferta, medio pago normal, 8 lucas. Era más fácil llenarlo acá que llenarlo en la llave. Es de 5 litros, así que eso es lo que debería entrar acá. No creo que me vaya a echar 5 litros, pero ahí vamos a ver cuánto, cuánta agua vamos a gastar. Por ahí. Muy bien. Tenemos el sistema para agua, tenemos la bicicleta cochina. Y lo que nos faltaría sería la escoba. Pero alguien me comentó hace años cuando hice el primer video lavando mi bicicleta. Una bicicleta limpia, una bicicleta feliz. Que con la escoba se la había rayado el marco. No me ha pasado, pero puede pasar así que... La brocha será esencial. Esencial. Eso es muy, muy disperso. Creo que si lo suelto... Mejor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Va a cuidarlo un poquito. Esa es de 100, ¿no? Esta es en duro. Esta estoy pegándome la bala, la tengo, no sé, hace 6 meses y no la había lavado nunca, como no hay manguera de acá. Pero ahora me estoy pegando esta vuelta. Pero ahora me estoy pegando esta vuelta. Bueno, compadre. Yo he cogido la bala al rascón y no me animo. Yo he cogido. Yo no me lo Wicko. Perdiendo de aquí en esta línea con pistola y no tienes que grabar. advances que solo商as en cualquier proceso. No me vay다가 esa ya campaign sería traer, pero no Сs hangar, pero no es muy runter sectionos. Y vos decus, pasos que todas estas clavulas no también, ya, pronunciation, y hur tengas que tengas que湯itando aquí sobre todo. Este es el momento donde mejor se ve y ahora con el sol cuando se seque se van a ver todas las imperfecciones. La dejé un par de minutos por lado y ya está suficientemente seca como para llevarla al departamento. La bicicleta quedó un poco más decente, no algo de lo que me enorgullezca tampoco, pero ¿funcionó? Quedan detalles por limpiar que un paño húmedo sacaría fácilmente sin saturarse, así que es cosa de pasarle un paño. Probablemente la escoba habría dejado esto bastante mejor, que se ve bastante feo en realidad con zoom. Pero por lo menos la bicicleta ya no se ve tan indigna a la vista. Eso es bueno, así que ahora voy a limpiar las barras del dropper, el choc y la horquilla. Aparentemente Germán y Pastel hizo una toma completa sobre la limpieza de las barras y no la grabó. Así que voy a repasar rápidamente qué fue lo que hice. Esto es alcohol desnaturalizado al 95%, lo pueden encontrar en farmacias. Y le debes tomar un paño limpio, rociarlo con alcohol. Oh, está charreando esta cuestión. Do, 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 estoy dejando mal la patada que antes, y antes había dejado la patada. Esto se rocía con alcohol, se le pasa la barra y se limpia completa. Ojalá de esta manera para poder limpiar los guardapolvos y los bordes de la corona con la guarda de la horquilla. Así que luego dejar esto limpio de impurezas, tierra, polvo, sudor, lo que sea que le caiga. Le he hecho el mítico Silicon Shine que llevo ocupando años. Y ahora le voy a echar una silicona para protegerlo del polvo. Y me ha funcionado muy bien, y mucha gente me ha dicho que le funciona muy bien también. Se lo he hecho de esta manera a la horquilla. No la chunte, pero yo la había hecho, así que no importa mucho. Y después lo esparzo y saco el exceso. Porque mucho exceso de esto atrae polvo y la idea es que lo mantenga lejos. Con ese pequeño último detalle, la horquilla aquí andando muy suave y se le mete menos polvo. Y así en estricto rigor, manteniéndola bien, tienes que hacer menos mantenciones por periodo. Ese procedimiento se hace para las barras de la horquilla, la barra del shock y también para el dropper. Aparentemente me eché como dos litros de agua, lo cual considero que es poco, así que bien. Lo único que faltaría hacer bajo mis estándares de limpieza es limpiar la transmisión. Como les decía, no tengo las cosas que necesito acá, desengrasante cadena, un tarro para no dejar la patada en el departamento. Pero lo que sí voy a hacer es lubricarla. Eso ya lo he mostrado en bastantes videos. Hay que engrasar la cadena. Así que si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que vivía en departamento y no tenga donde lavar su bicicleta, compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. ¡Suscríbete al canal!